Muy buenas gente, vamos a reaccionar a Las Brats Remix Remix muy esperado, Junte Poderoso de Aysa, Saiko, J.C. Reyes, El Bobe, Josep y Nixie Vamos a ver qué tal, 7 minutos 40 de canción, bastante duro Vamos a ver qué tal, le damos ya de ella, eh, hay ganas Ahí está J.C. Reyes, el que está cantando Aysa Vale, esta parte ya estaba de antes, es el estribillo mítico de la canción Por cierto, bastante piquete, me llevan todos, eh, bastante empiquetados todos Seguimos Hostia, muchas pavas, eh, no estoy comentando nada porque es que, o sea, de momento solo ha cantado Nuevo, eh, J.C. Reyes y ahora está el estribillo de Aysa, el mítico En el metro de Madrid, eh, imagínate estar ahí en el metro y de repente Que aparezcan un montón de pavas vestidas de fiesta, bailando y tal con cámaras No sé, no sé, bastante loco J.C. Reyes Eh, 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 cuidado Quemamos un bonsai, ha dicho Epa, psycho, vale A ver qué tal El pavo repartidor del vídeo que se ha unido, ¿no? Un repartidor de globos, se ha unido ahí a las chabolas a bailar y a tope Grande, grande mi pana Qué grande Vestido de Belaguer Joder, le gusta mucho la palabra cipolla a... a Saiko, eh, al pana A él le tienes que pedir que dure más, a mí me puedes pedir uno de más Barrita Josep Vale, parte de Saiko Me ha molado, me ha molado bastante, es que el cabrón tiene una voz perfecta, tío, para... para este tipo de temas, te lo juro Tiene una voz perfecta, el cabrón Bastante guay Cuando ha cantado él el estribillo se me ha hecho un poco raro porque ha puesto la voz bastante aguda Y no sé, se me ha hecho un poco raro Pero, nah, bastante got La parte de J.C. Reyes también me ha molado, pero bueno Había mucho hype, ¿no? Con Saiko, la parte de Saiko y tal El de las rosas, hermano, el mítico Siempre tiene que haber uno en las fiestas Que vende rosas, tío Siempre Rosas por un euro, tío Siempre, siempre, siempre Grande Mi puto padre La vieja, tío, ¿la habéis visto? La vieja y rollo partiéndose la polla, ¿sabes? El rollo que hacen Que hacen un puto grupo aquí de chavalas tocándome los cojones, ¿sabes? Yo, yo venía a comprar, ¿sabes? Oh, oh, oh Perrean solas como Nessie Bad Bunny La veo sudan Perrean solas como Nessie Bad Bunny Ey Joder, ¿de quién era esa puta canción? Joder, no me acuerdo Soy su normal No me acuerdo de quién era esa canción Dejar en los comentarios, por favor Joder, tengo una punta en la lengua, tío Soy retrasado En fin, seguimos Soy retrasado mental Voy a estar pensando todo el rato de quién era esa puta canción, tío Me ha molado la parte de Giuseppe, ¿eh? Se ha bajado rollo... Psycho lo ha puesto como muy alto No el nivel de la canción, sino el tono como muy agresivo Y Josep como que la baja un poco Pero también se ha mantenido Se ha mantenido El tono, me refiero El nivel ha estado bastante guapo también Me ha molado Y la referencia a la canción esa que no me sale Porque tengo retraso mental y demencia También me ha molado bastante Se ha hecho un poco la de Quevedo Que no va mal, ¿eh? Me mola bastante que hagan esas referencias Vale, esta es la parte que ya estaba La del bobe Cambian de rumbo Dirección pa' Miami Combinado con la M Con la Gucci Y la Fendi Oh, oh, shit Como se meneas a vivir Tiene una chapota heavy Y se parece a Cardi B La conocí en el party Fumos pa' el B&B La hice a con una morena Y yo con una blanca Que está de muerte Me mira a los ojos Me besa y el labio me muerde Dice que está hot Que quiere prender uno de verde Que vaya a molación Que al final se nos va a aceptarte Nosotros sin motos No, ya empezamos Ceso salvaje Yo soy tu tigre Nos tomamos la cama Y destapamos la mano Esta parte también Como que baja un poco la canción Rollo el tono O sea, han sido como La parte de Aisha y Saiko Bueno, y J.C. Reyes Como que han Muy subidas, ¿sabes? El tono Rollo el ritmo Muy subido el ritmo Y Josep y el bobe Como que Bajándolo un poco, ¿sabes? No tan loco Sino más Rapear Normal Calentamos más rápido Que los motores De un che te enciende La burbuja Más que vamos Para Yacuze Una mirada desnotizante Como Vekiti Se va pa'l chico Su chandale Curberry Labios color fresa Que saben a cherry Con su flow de milano De fin de ambas Ella y su grupa Amiga Aparece en las brachas Combina high class Con ropa vintage Si se enamoran Es solamente Del cash Como las cartas Pozan con el flash Ella y su grupa Amiga Aparece en las brachas Combina high class Con ropa vintage Si se ha alado El talento es tuyo Oh my god Te fuiste Balmach Como daré el cash Por como ella lo mueve No parece pa' ya Todo lo verano Ibiza mal bella Niets Nixi Perdón Nixi Oh Oh Hey Flow Candy Vale, esta parte también ha sido un poco más baja Que las otras Como más rapeo y tal Ya se acaba ¡Ey! 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 ¡Oh, qué duro! ¡Papam pam pam! ¡Papam pam pam! Thanks, las brats Y poner el nombre de todas las tías que han salido, ¿no? Bueno, siete minutitos Se me han hecho bastante cortos, ¿eh? Muy cortos se me han hecho Yo diría que es bastante épica la canción Es un junto bastante épico Y compitiendo directamente Con Cayo La Noche Compitiendo directamente con Cayo La Noche Es como... Me recuerda mucho a Cayo La Noche O sea, no es nada malo, ¿eh? No estoy diciendo nada rollo No lo digo a malas Simplemente, pues, me recuerda un poco el formato, ¿no? O sea, de hecho, incluso la grabación O sea, esto Es también bastante parecido A Cayo La Noche Que salen también... Es algo parecido a esto, el vídeo y tal Y creo que puede tener la repercusión De Cayo La Noche Quizá más No sé La parte... Depende, yo creo, si hay una parte Que sea rollo viral en TikTok O cosas así O sea, por ejemplo, Cayo La Noche Ayudó mucho la parte de Quevedo A que se hiciera súper viral la canción En esta parte es que pueden ser virales Maybe la de Saiko La de Saiko... Es que es muy... Es un tono muy alto Puede ser viral Está bastante guapo Las demás partes también me molan Pero creo que la de Saiko Destaca O sea, no es por, yo qué sé Ser súper fanboy O sea, tampoco es que sea fanboy de Saiko ¿Sabéis? O sea, me mola Pero tampoco soy fanboy Pero creo que si esa parte pega En TikTok Y creo que puede pegar La canción esta se puede pegar Bastante, bastante, bastante En general tiene como todos Como todos los componentes Para que se... Para que se pueda pegar Que no es... Yo sé, bueno ni malo O sea, no digo que lo hayan hecho Con ese propósito Sino, bueno Yo lo suelto, digamos Y ya está Bastante bueno Bastante bueno Me ha gustado bastante La verdad Bastante temón Creo que va a sonar mucho Creo que va a sonar mucho Mucho, mucho Y nada No sé Como nota le pondría No sé Un 8,5 Yo creo 8,5 de nota Me han gustado todas las partes La verdad Todas las partes Bastante buenas Como os he dicho La de Saiko La que más me ha gustado Pero igual ya es un poco Por el hype, ¿no? De siempre de Saiko y tal Pero bueno Es que la verdad Es que es muy bueno el cabrón Y como he dicho Es que tiene una voz Perfecta el tío Para cantar este tipo de canciones Y nada, gente Hasta aquí Hasta aquí la reacción Espero que os haya molado Recordad Seguidme por Instagram TikTok Y todo eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Un saludazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!